Luis Landricina, recordábamos recién lo de Zapucay Mi Pueblo y vos hablamos de la personalidad de Luis. Tuvimos la enorme suerte de compartir con Luis una temporada larga y muy exitosa de televisión, donde él hacía el dueño de una estación de servicio, creo, y después doblaba, hacía dos personajes. Se ponía de viejo, quedaba genial de viejo, y hacía un viejo creollo, del cual yo era la novia, yo era una viuda, éramos grandes los dos, yo mi edad, y Luis se ponía de viejo mucho más joven que yo, y me encantaba trabajar con Luis porque tan buen actor, vos te das cuenta cuando los mirás a los ojos, a los actores, cuando les estás creyendo, y además Luis me tocaba, me llevaba de un brazo, por ejemplo, porque él estaba enamorado de mí, y se quería casar conmigo, incluso creo que nos casábamos en un capítulo, no me acuerdo bien hace tanto, y era un ser excepcional, cariñoso con todos, Ciro y Luis eran como si fuera carne y uña, porque era, yo me acuerdo cuando leímos el libro, él invitó a un sacerdote, porque como él tenía que ser un sacerdote, quería que el sacerdote escuchara el libro, por si había que retocara algo, o lo que fuera, sabiendo que Ciro no era practicante de la religión católica ni nada, pero, y no retocó nada, porque el libro era de Ismael, que es muy, muy inteligente, y sigue siendo el tipo más guaymoso de mi vida, salvo Ciro, por supuesto, pero Luis era carismático, todo el mundo lo quería, la gente de vestuario, la gente de maquillaje, era un ser excepcional Luis, tuvimos el honor, y la película que hicimos, Zapucay, Zapucay mi pueblo, él hacía un sacerdote, y estaba sensacional, sensacional, tan bien, y no se acordaba mucho de filmar, pero de la mano de Ciro, iba como en un carruaje, porque Ciro lo ayudaba muchísimo, y yo también, yo hacía un medio de asistente de Ciro, y te lo ayudaba muchísimo para la letra, para todo. Y además, por la cercanía con ustedes dos, buena persona, la andresina. ¿Buena persona? Un ángel, un ángel. Hemos ido muchas veces a su casa porque le encantaba hacer un guiso carrero, lo hacía él, porque lo hacía muy bien, muy bien, y siempre había en firmación, también las ensaladas, las preparaba él, era muy especial y muy paciente, y todo, porque estábamos trabajando con actores que no eran profesionales, es decir, muchos eran estudiantes de teatro, o han trabajado también. Sí, sí, es un casting interesante ahí en Corrientes. En Corrientes, hicimos un casting exhaustivo, el cual salió una chiquilina, que después no creo que no pasó nada, con un talento, gente valiosísima. En Corrientes, la película fue un éxito total, acá no, porque estuvo muy mal presentada, el productor, pobrecito, creo que en paz descanse, creo que no vive. No era 100 puntos como productor, era demasiado reactivo y demasiado... Y Luis merecía mucho más, Luis merecía una película por todo lo alto, una gran estrella. Nosotros hemos ido a espectáculos, se presentaba en el teatro, y era un espectáculo que duraba, ponerle tres horas, y nosotros creíamos que habían pasado 40 minutos, porque se te hacía un gran, gran contador de cuentos, excepcional como persona en todo sentido, su filosofía, estuvimos en su casa de campo, afuera, de todas sus cosas creollas tan reales, tan sentidas, es una maravilla, Luis.